Buenas tardes, hola gente, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Hoy más temprano, media horita antes. Vamos a ver quién se va conectando. Vamos a hacer como todos los viernes una clase online de make-up y aparte compartir momentos, un rato entre todos. Vamos a invitar gente. Mis bellos y queridos seguidores. A ver quién está por ahí. Seguimos con románticos de fondo, quiero que lo sepan. Ahí están todas mis chichis. ¿Quién va apareciendo por ahí, Luciana? Hola, Luchi. Ya empezamos pateando la cámara, chicas. Estamos mal. ¿Quién está? ¿Quién más está? Ahí. Hola, muy bien, Luciana. Muy bien, muy bien. Con un viernes divino. Vale, hola, Vale. ¿Cómo estás? Bueno, ya empiecen a compartir el vivo de hoy. Hoy va a ser un maquillaje re lindo, maquillaje social. No tan cargado como otras veces, porque así ustedes por ahí, por ahí pueden hacérselo en su casa. Vale, vale. Mandale un beso a Mía, que cada día está más linda esa niña. Diana, hola. ¿Cómo están? Vamos a ver si hoy todos pueden conectarse, si hoy todos pueden mandarme mensajes, porque el otro día se habían quedado trancados los comentarios. Vero, hola, Vero. María Emilia Silveira, hola. ¿Cómo están? Vamos a ver si llegamos a romper el récord de conectados del otro día. Moniquita, hola. Buenas tardes. Qué placer y qué bonita estás. Ay, gracias, Moni. Todo esto es por ustedes, saben que es así. Hola, ese perrito saludando. Hoy vamos a tener un maquillaje súper, súper lindo. En colores verdosos, pero unos verdes más secos. Tipo verde safari, con un poco de dorado más tendiendo al bronce. No tan un dorado, tan oro. Qué luquete. ¡Ah! Hoy no sabía qué ponerme y me puse todo. Mi cuñato Chince, no puedo entrar a Facebook. ¿Por qué será? Invitarla, ya la invité. Te mandamos besos, bella. Gracias. Amo el peinado, es re lindo. Ay, Luchi, gracias. En realidad, el peinado son todas gomitas que tengo puestas acá. Me separé el pelo y son todas gomitas puestas. Y esto que ven acá, son todo gel de diferentes colores con apliques que me da un poco de brillo. No quiero saber después cuando me lave el pelo cómo voy a hacer para sacar todo ese brillo. Pero no importa. Ante cámara todo en el amor. Y pelo todo y me creció el pelo de vuelta. Un bluquete bárbaro. El peinado es lo más sencillo del mundo. Hay que tener el aplique, ¿no? Pero bueno. Claudia Domínguez. ¡Hola, Clau! Estos peinados a mí me encantan. La cara a la espejada me fascina cómo queda. Hoy tengo la blusa modelo similar al de la vez pasada, pero quería hombros y escote descubiertos porque quería lucir uno de mis collares que el otro día me dijeron, empecé a mostrar más los colgantes. Y este es otro de los collares que hago yo. Está re linda, siempre sorprendiéndonos. Y, obvio, ustedes se merecen todo porque son mis seguidores del corazón. Bueno, les decía, estos son partes de la colección de mis collares. Que esto es, en nuestra época, eso ya decía, gargantilla. Ahora dicen los chokers. Que es una gargantilla hecha en cuero que está toda bordada y hecha a mano. Y estos colgantes también los hago yo todos hechos a mano. Bordados a mano, pegados, todo, todo. Los caireles también, todos armaditos uno a uno a mano. Y bueno, quedaba re lindo para este look. Melisa, hola Melisa. Natalia, Nati, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Tengo, no sé si se ven los brillos, pero son corazones los brillos que tengo en la cabeza. ¿Quién más anda por ahí a ver mis pollas? Mis pollitas y pollitos porque me sé que se conectan chicos también. Hoy va a ser un maquillaje tan sencillo, pero la ves tan lindo. Hola Betty, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Yo acá como siempre con una smile, sonrisa. Tomando mate, con frío. A ver, vamos a seguir invitando gente, porque así pueden compartir el vivo y llegamos a más personas. A ver, hay gente que ahora está tomando mate o un cafecito o algo de eso y se puede sumar a chusmear el vivo. Y ya de paso compartir. Y ya de paso después hacer el maquillaje que hagamos hoy. Hola Fabita, ¿cómo estás? Tu hermana está sin conexión, no sé qué te pasa con el teléfono. Que no le funciona. Estoy mirando a Hannah, mi perra más chiquita. Que se comió todo ya. Y sigue chupando el tacho y lo arrastra con la lengua. ¡Hola Fabi, linda! ¿Cómo estás, monita? O se me conecta una tochi o la otra. Nunca se pueden conectar las dos. Vero, Jorge, hola. ¿Cómo están las reinas ahí, los de tochi? Ahora les voy a ir mostrando todo el luquete. Y recién me llegó... Ay, bien, me alegro. Recién me llegó algo que compré ayer, que no tiene nada que ver con maquillaje, pero no importa. Se los quiero mostrar porque me parece que es una idea súper, súper linda. Que es esta cajita que ven acá. Lo vi por Instagram. ¡Virginia Moreira! ¡Hola, mi amiga Virgín! ¿Cómo estás? Vi algo en Instagram el otro día. Y me quedé fascinada. Porque hay personas que le puede servir en algún momento de su día. Son esta cajita que ven acá. Que se llama Océano Elemental. Las hace una chica que está acá en Maldonado. Son cartas. Ahora les voy a chusmear un poco porque recién las abrí. Son estas cartas que ven acá. Vean qué lindo el estampado de las cartas. Y me encantó. Son cartas de navegación interior. Les voy a leer un poquito el prólogo y después les dejo el link para que entren a chusmear. Dice, este conjunto de 32 cartas fue creado para que indagues en tus propias respuestas. Esas que ya están dentro tuyo. Navegar adentro es un camino de autodescubrimiento en tus aguas, en tus ríos y mares interiores. El agua es el elemento de la naturaleza que representa el mundo de nuestras emociones. Entonces tiene todo una forma de utilizarlas. Vos por ahí lo haces así o en una mesa y demás. Y sacas una carta. Si estás como trancado en algo en tu día. Sacas una carta y te va a decir una palabra. Y abajo toda la descripción de esa palabra. Y es como que te ayuda a resolver eso que por ahí. O encontrar esa respuesta que te estabas buscando. Todavía ni siquiera elegí una carta. No tengo ni idea. Porque me acaban de llegar. Me la trajeron a casa. Y estoy fascinada. Así que después les contaré qué resulta. Las pueden buscar ahí en Instagram por Océano Elemental. Que es el nombre de Facebook de Instagram. Alicia Abrito, Patricia Silvera. ¡Hola! Y después les paso el dato del nombre de la chica que es la que las hace. Pero bueno. Mandar el chivete que no es chivo porque las compré. No importa. Pero me pareció tan buena la idea que las quería compartir con ustedes. Como comparto todo, 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 todo. Bueno. Hoy vamos a hacer un maquillaje que la técnica la estuvimos haciendo esta semana con mis alumnas. Con algunas de ellas las que van más avanzadas. Que es la técnica del semi cut crease. El cut crease famoso es el que ya hemos hecho en algunas ocasiones. Diferentes colores y demás. Que es lo llamado párpado cortado. Que es ese corte que ustedes a veces ven en los maquillajes. Que va todo el párpado cortado y después levantan la colita del ojo. Nosotros, o sea, hoy lo que voy a hacer yo es semi cut. Quiere decir que hay parte del párpado cortado con un color. Después arriba van a ir otros colores. Y después al final va todo un esfumado de color un poco más oscuro. Vamos a usar verdes. Como les dije. Hay una paleta que no la he usado mucho. De las que me llegaron últimas de jubias. Que es esta. De Nomad. Y estos son los colores. Increíbles. Gracias Alicia por lo del peinado. Hoy fui como re tranqui. Que hoy no estuve apurada. Me sobró tiempo. Estuve recién charlando con mi cuñada como media hora antes de empezar. Esperando que cargara el celular. Y esto me lo hice hace un ratito. Bueno, les decía. Vamos a usar. Voy a usar esta paleta. Como ven, tiene este verde oscuro. Este que es un color como aceituna. Verde con brillo satinado en realidad. Después tenemos este que es como... No sé. Un ocre con brillitos. Puede llegar a ser que usemos este también para la parte de arriba del cut. Y después de esta paleta de Magic. Que ya la hemos usado también. Porque tiene mucha variedad de colores. Creo que voy a usar este verde que ven acá. Para dar un poquito. Es un verde medio azulado. Un verde petróleo. Pero creo que va a funcionar. Puede funcionar. Si no, inventamos. Hola Cami. ¿Cómo andás? Hola, hola. Este maquillaje salió en 20 minutos. Hace 20 minutos que decidí que hacer. Primero todo el look. Después... Vamos a ver. Ya sabía que iba a ser dentro de los verdes. Porque las uñas las hice dentro de los verdes. Pero... Este... Ay, Carlos Rivera. ¿Cómo está? Me encanta este tema. Que lo nuestro se quede nuestro. Pero se llama. Es hermoso el tema. Vamos. Todas las chicas románticas. Bueno. ¿Quién más tengo conectado por ahí? No puede ser que mis chicas no estén conectadas. Lo que pasa es que, bueno. Una hora... Media hora antes es media hora antes. A ver. ¿Quién más? Graciela. ¿Qué han hecho esta semana con este clima horrible que hubo? En... En todos lados. Y encima ahora... Nos tenemos que portar mejor. Porque... Gracias al descuido de varias personas. Maldonado volvió a tener casos de COVID. Ja, ja. Ahora se están viendo los resultados de la inconsciencia de la gente que fue a una fiesta en la noche de la nostalgia. No sé si se enteraron que hubo el caso de una chica contagiada en recepcionista. Por lo entendido. Lo que me llegó y lo que leí. Recepcionista de uno de los gimnasios más importantes de acá de Maldonado. Que tiene sede en Maldonado. Y tiene sede en Punta del Este. Cerraron los dos locales. La chica trabaja en el local de Maldonado. Pero igual... Tremendo. Yo creo que esa gente con esa inconsciencia... Supuestamente lo que dicen... Hablamos en supuestos. Así como la prensa argentina. Vieron que siempre hablan en potencial. Supuestamente la chica habría ido a una fiesta a Montevideo en la noche de la nostalgia. Y ahí fue donde se contagió. Igualmente no hay que ir muy lejos para contagiarse. Porque hoy fuimos a la terminal de Maldonado. Terminal de ómnibus de Maldonado. Que teníamos que levantar un paquete en una de las líneas de transporte, de carga y de pasajeros. Y en el kiosco que está dentro de la terminal, nadie estaba usando tapabocas. En la cafetería que está dentro de la terminal, atendiendo desde el mostrador. Tanto los que atienden como los que estaban comprando, nadie estaba usando barbijo. No hay dispensers de alcohol en gel puestos por la terminal. Nadie limpiando el lugar en ese momento que nosotros estábamos. Es un lugar de mucha circulación de gente. Ustedes piensen que ahí llegan los micros de todas partes y hace conexión con todas partes. Bueno, y la gente de las líneas que atienden a público, tanto de las líneas de transporte y demás, que sí tienen su mampara de acrílico de protección, pero detrás de su mampara de acrílico ninguno estaba usando barbijo. O sea que estamos exactamente en lo mismo. Yo creo que Uruguay ha tenido un ángel que lo protege, que no ha hecho que el COVID haya arrasado por Uruguay y se haya llevado un montón de vidas. Porque si es por la conciencia del ciudadano, ya no va tanto en el control a nivel gobierno, autoridades y demás. Es un tema de conciencia del uruguayo y el que no es uruguayo también. También, conciencia del ser humano. Yo creo que se, perdonen por la expresión, pero se cagan en el prójimo. No, nadie respeta al otro. Porque si vos no te querés cuidar, por lo menos, cuida a alguien que tenés al lado. Ni eso. Pero bueno. Yo creo que tendrían que actuar. En la terminal de Maldonado tendría que haber alguien. Como te hacen en el súper, que te toman la temperatura, que te dan alcohol en gel y demás. En la terminal de Omnibus tendría que ser exactamente igual. No había absolutamente nadie haciéndolo. Así que bueno. Hola María Silva, ¿cómo está Fabián Atoche? Estoy totalmente de acuerdo. Sí. La verdad es lamentable. Lamentable. La conciencia de la gente es... Te cerraron el gym, Fabi. Porque vos vas ahí, al de Punta del Este, pero vas a ese. Hace un mes denuncié eso de la terminal en la intendencia. La verdad que es de cuarta. Es de cuarta. Pero la intendencia no hace nada. 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 Están más preocupados. Yo el otro día pensaba... Vieron que tapizaron, porque ahora vienen las elecciones a fin de mes. De los intendentes. De el intendente. Si hubiesen gastado toda esa plata que gastaron en publicidad política, de carteles, esto, banderas, camiones, micros, Omnibus, parados en la ruta. La hubiesen gastado en todo lo que es la pandemia, estaríamos mucho más cuidados. Pero no es más importante. La foto del político abrazado con otro político. Y encima la hipocresía que veo en los carteles, porque hasta hace dos meses se detestaban y ahora están abrazados para ver si pueden ganar una intendencia. La verdad que es lamentable. La hipocresía de la política ya me saturó. Gente que viene a hablar acá de la política. Políticos que te hablan pestes de otro político y ahora los ves abrazados en las fotos de los camiones y de los carteles de la calle. Son de cuarta, loco. Son de cuarta. Es muy fuerte. Es una raza aparte el político. Ay, obviamente. No hay que generalizar. Pero bueno. La mayoría son de cuarta. Y después vienen y hablan con el ciudadano. Y todos después te dan la espalda y una patada en el traste. Y hasta las próximas elecciones dentro de cinco años. Hola, María. Hola, Bessac. ¿Cómo estás? Es una locura. Uruguay ha tenido... Ha sido privilegiado con el tema de no tener más contagios de COVID porque la inconsciencia de la gente es too much. ¿Qué haces, Greco? ¿Cómo estás? Bienvenida a la carina, Greco. ¿Cómo estás, bonita? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está todo? ¿Más tranquilo? Hoy vamos a hacer un lindo maquillaje. Sammy Hirserman está por ahí que me acaba de mandar deditos. ¡Bonito! Un beso enorme. Hoy estoy súper relajada, pero no tienden a demonios. ¿Cómo estás, Sammy? Te quiero, lindo. Vos siempre tan lindo y haciendo cosas tan hermosas. ¡Ay, gracias! Cami Delgado. ¡Hola, Cami! Jazmín dice que la salud... ¡Jazmín! Jazmine. ¿Cómo estás, Jazmine? Te quiero mucho. ¡Ay, gracias! ¡Baby! Mi venezolano bello en Miami. ¿Cómo estás vos con todo este tema de la pandemia, Sammy? ¿Hablas de política? Y sí, más tranquila que más me puede pasar. ¡Ay, sí, Greco! Me tengo que sacar así la locura de encima que ves a la gente y con una inconsciencia tremenda. ¡Amo tu peinado! ¡Ay, gracias! ¡Mirá los brillos, Greco! ¡Ay, me alegro, Sammy, que estés bien! A ver cuándo nos volvemos a encontrar con ese diseñador fantástico. ¿Vieron que mis brillos son corazones? Yo tengo amor por todo. Me sale por los poros, por el pelo, todo el amor. Bueno, bonitos. Les muestro. Vamos a mostrar las manos hoy. Primero. El collar ya lo mostré. Ya hablé que los hago yo, divinos. O sea, de todos los colores, habidos y por haber, con piedra, sin piedra, todo. Manos. Ah, porque recibí que la... El vivo pasado dije que iba a recibir un nuevo esmalte lindo que me compré de Opie. Red top, muy bonito. ¡Ay! Que compré en Montevideo este Opie que es verde. Verde. Antes se decía verde militar, ahora se dice verde safari. Ni piensen que les voy a leer todo este nombre. Sammy capaz que les voy a leer porque yo en inglés estoy en el horno. Así que se los muestro y después copian y peguen. Biju, bye, valkiria. Totalmente. Biju, bye, valkiria. Opa, Caluquete me dice Inesita. ¿Cómo estás, Inesita? ¿Todo bien? Qué lindo que estés ahí. Ja, ja, se ríe, Sammy. Nos vamos a entretener un rato, Sammy. Bueno, este es el número 9015. Después el nombre lo dejo, como dice la Gelinek, lo dejo a tu criterio. Ahí está el nombre, ahí abajo. Pero te puedes imaginar que no leo todo eso. Mi pronunciación puede ser horriblemente perruna. ¡Cintia, hola! Safari, para no militarizarlo. Claro, porque antes se iba a ver de militar, pero ahora no podemos decir verde milico. ¿Cómo están, chichis? Es divino este color. La verdad que me encantó. Lo vi en la web, hace mucho que lo quería. La primera mano es medio transparente, le tenés que dar dos manos para que quede bien, pero bueno, se deja. Y acá tenemos el resultado. Como iba a tener un poco de dorado el maquillaje, el pelo, todo, las uñas no podía faltar. Es un verde muy lindo. Y tiene unas piedras ahí que es como una lágrima tornasolada y después tiene un puntito ahí, un cristalito dorado. Puro glamour, pero teté, me extraña. Como gachi, pachi, todo sagitario se tira todo encima. Obviamente. Así que estas son mis uñas, Diego. Mis manos son horribles, pero no importa, las uñas tienen un buen lejos. Son re... el color es re lindo. Ahí se ve perfecto la... la lagrimita, esa facetada que tiene pegada. Así tiene algún detalle. No sé, no se fijen. Yo me puse la piel un poco más... un poco más de brillo, me puse un rubor que es como un color de durazno, no tan... como van a ser colores cálidos. Me puse un ruborcito ahí, un poco más duraznito. Y después de contorno... primero usé el contorno en crema. Que me encantan. Poca gente usa contornos en crema. Si ven, este es el que más uso. Los combino. Este es el duraznito que me puse de esta parte de acá. Y después estos contornos en crema. Son los que me puse acá y lo sellé. Lo sellé con este. Miren. Que es como tornasolado, pero es un satinado. Miren lo que es. Queda satinado. Que esto, verano, va a las pieles bronceadas. Te lo echas por... te lo pasas por todos lados. Y eso fue lo que usé para sellar un poco acá y la frente para que no quedara mate. Sino que le diera un touch de brillo. Porque yo tengo brillo propio. Pero bueno. Eduardo Pedroso. Sos hermosa. Gracias, Eduardo. Bienvenido a mi vivo de maquillaje. Valeria González. Hola, Valeria. ¿Cómo estás? Bueno. Vamos a mostrar de nuevo... ¿Qué más les puedo mostrar mientras se conectan un poco más? Les muestro. La base que usé hoy... Para prepararme la piel. Primero. Primer. Que usé este. De Cinema Secret. Es divino. Base de maquillaje. Es una seda. Te deja la piel súper linda. Súper, súper linda. No se consigue acá. Se consigue en Estados Unidos. Pero... Les puedo pasar mi contacto. A las que les interese comprar cosas de afuera. Les puedo pasar mi contacto. Que está siendo pedido. Un saludo a Valeria Martí Martí Crew. Hola. Bienvenido a mi vivo. Bueno. Base que usé hoy... De Maybelline está. Super Style. 24 horas. Yami Osmar. Hola. El color nude es el mío. En verano uso uno un poquito más oscuro porque me bronceo. No me bronceo la cara, pero me unifico todo el color del cuerpo y cara. Muy linda esta base. Fluida. Cubritiva. Y no satura. No queda la piel pesada, cargada. No se quiebra. Que hay otras bases de Maybelline justamente que quiebran. Después. Corrector. En las ojeras yo me pongo iluminador. No me pongo corrector porque no tengo tanta ojera como para disimular un color fuerte, profundo. Así que... ¿Cuál usé hoy? Hoy como no tenía mucha ojera, siempre miro a tus vivos, pero nunca a tiempo. Siempre después que has terminado de transmitir. Ay, bueno, bienvenido entonces, Yami. Sí, hay gente que después, al otro día, y eso me saluda como diciendo, te estoy mirando. Y yo les aclaro. Es grabado. Daniela Flores. Hola, Dani. Soy nueva. Bienvenida. ¿De dónde sos, Dani? Contame. ¿De dónde estás escribiendo? ¿De dónde estás viendo este vivo? Siempre, siempre, siempre tengo que agradecer las palabras hermosas que tienen para conmigo después en los mensajes. Durante el vivo y cuando termina el vivo me mandan mensajes. Ay, logró entrar mi cuñada. Me encantó el perinado con brillos. Ay, bueno, me gusta. Me alegra, me alegra. Logré entrar, llamé a Claro. Estoy hace media hora restableciendo mi teléfono. Bueno, pero ya me tenés en vivo, Tosti. Mirame cómo estoy. Todos los brillos. Bueno, les estaba contando. Me encanta tu maquillaje, pero yo jamás me maquillo. No es lo mío. Pero me gusta verte. Bueno, pero siempre es una primera vez, Yami. Sabelo. Esta semana he tenido una cantidad de chicas que han hecho o que ya se inscribieron para hacer sus talleres de automaquillaje. Vienen de a una. O sea que no hay cero, 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 cero tipo de, 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 ¿cómo es? Todos los cuidados necesarios por el tema del COVID. De Maldonado. Ah, Daniela, sos de acá. Pensé que eras de otra parte del país. A ver, mostrame todo. ¿Qué es todo, todo, chis? Mirá, mi pelo. Tengo pelo largo. Mi collar hermoso. By me. By me. Y mirá las uñas. Verde petróleo. Verde. Safari. Y los cristalitos pegados. Hermoso, maravilloso. Moira Andino. Hola, Moira. ¿Cómo estás? Bueno, les sigo contando. Iluminador que usé para las ojeras. Este que es el de Yves Saint Laurent. Que es súper, súper ligero. Tiene una textura muy linda. Yo lo aplico con pincel. He visto gente que lo aplica con los dedos. Yo trato de no usar los dedos en la cara porque puede ser que la grasitud de tu piel o el calor, la temperatura de tu mano, genere grasitud en la piel del rostro. Entonces, no uso los dedos. Pero bueno. Aparte, este tiene el aplicador ahí. Es de estos que hace clic atrás y va saliendo por la puntita del pincel. Y es un iluminador de Saint Laurent, el Touche Clark, que es divino. Bueno, este es el número 2.5. 2.5. Lo pueden conseguir en Saint Laurent. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y el highlight que usé en esta parte de acá es este de Revolution. Revolution. Que es un gotero. Súper lindo este también. Es un goterito. También con pincel. Y este es el gold. Ahí se ve. Si yo no salgo de foco, no me enfoca eso. Lustre gold. Y bueno, no tengo muchas cosas más, Yanny. Me encantaría ser tu modelo algún día. Sería de la única manera que me maquillara. Bueno, mandame... Ah, Yanny, lo que podés hacer es mandarme un mensaje por privado con tu número de celular. Y cuando necesite modelo, te aviso. Porque hay chicas que son... Por ejemplo, tengo una chica que es de pan de azúcar. Que es muy difícil que consiga modelo para las clases, que son a la tarde. Después tengo otra chica, Lu, que se mudó hace poco a Maldonado. Hace dos meses que vino a vivir a Maldonado. Y también le es muy difícil, porque no conoce mucha gente. Le es muy difícil conseguir modelo para su clase. O sea, qué bienvenida. Igual Camila Delgado, que es mi modelo estrella. Que cumplió el primero de septiembre. No te voy a sacar el lugar. Quedate tranquila, Camila. Porque después me resonga. Mostrá... El pelo, uñas... ¡Pelazos! Estoy como con la Cluster Boomer. ¡Qué pelazo! El pelo, si ven, son todas colitas hechas. diferentes, con gomitas de peluquero. Esas gomitas bien chiquititas negras. Y después, esto es todo apliques de gel de diferentes colores. Gel con glitters y con... Y con... Ay, no me sale. Esperen, ya les digo. Ya les digo, porque no tengo toda la mente. Ya va. ¿Dónde está? Acá. ¡Hola, bella solcito! Son estos. Ah, son glitters, sí. Estos. De Colourpop. ¿Los ven ahí? Que son en gel. Este, por ejemplo, se llama... Hoopless Romantic. Este es el que tiene los corazones. Es tan lindo. Es como... Ahí se ve un poquito, pero... Acá se ve más. ¿Ven? No cae, porque es un gel. Lo tenés que ir aplicando. Yo lo apliqué con... Con esto, que es un aplicador para mezclas de productos y demás. Y después apliqué un poquito este, que es tornasolado. Porque como iba a hacer make-up con dorado. Es de Colourpop también. La línea... Dream About Me se llama. ¡Toma! Y miren lo que es adentro. Es divino. Y bueno, lo fui aplicando ahí, mezclando. ¡Creatividad, gente! ¡Creatividad! Me gusta la camisa. La camisa ya la repetí. Porque quería que quedara esto al descubierto. La blusa esta... Queda como una tiara el peinado. Sí, ¿viste? Queda como si tuviera una vincha puesta. Pero no, está hecho colita por colita. Colita por colita. Acá ahí, ya está el... Las uñas ya las mostré. Divina mis uñas. Estás más flaca. Sí, estoy haciendo... Me estoy cuidando con las comidas. Dejé de comer harinas. No tomo refresco. Hace no sé cuánto no tomo alcohol. No tomo nada. Porque tengo... Mi hígado un poquito graso. Empecé a salir a caminar mucho. Y a disfrutar las grutas. Y además hago a veces ejercicio acá en casa. Que abdominales. Que brazos. Que piernas. Que tatatatatatatata. Entonces, como que tengo la cara más chupada. Gracias a Dios. Ayer Moria tenía una estrella En el labio superior Me acordé de vos ¿Qué opinarías? Depende, porque Moria últimamente le está pifiando Con lo que está haciendo El otro día era un maquillaje Muy, muy, muy a lo Moria Muy antro de Moria Era todo el ojo como azul La boca así cargada con brillo Todo brillo, brillo, brillo Era demasiado como muy ochentoso Pero ochentoso derrapando No de ochentoso bien Genial, queda Se te nota mucho en la cara Estás más flaca Gracias, como los quiero Bueno, vamos a mostrar de vuelta Las petacas Las paletas Que vamos a usar, que voy a usar Esta que ven acá, The Nomad Que es claramente de verdes Con verdes Vamos a usar este de acá Después tal vez usemos este Que es más color aceituna Como les decía temprano Este amarronadito naranja Puede ser, veremos Y estos dos con brillo seguro Este va a ser acuarelado seguro Sí, me estoy caminando todo Salgo de casa Voy hasta las grutas Subo la escalera Subo a la ballena Hago toda la punta de la ballena Bajo Hago un poco de playa Y después para casa Estos últimos días No pude salir Porque estuvo muy frío Y lloviendo Entonces se me hace como Cuesta arriba Pero la bajada del sol La puesta del sol Del lado de punta ballena Hacia solanas Es lo más lindo Y reparador Para el alma Te carga energía Totalmente te carga Las pilas Bueno Y esta paleta Que es la de Magic Que ya la hemos usado Voy a utilizar Tal vez este verde Que ven acá Que es un verde Más tipo petróleo Medio verde azulado Pero que adivina Hola Lina ¿Cómo estás? Me encanta que se conecten Las chichis Bueno Vamos Arrancando Yo salgo según mi DNI Pero a veces No recuerdo el número Y no salgo Carmen Cardoso comentó Tu publicación No sé Que habrá puesto Carmen Pero bienvenida A mi vivo Bueno Lo que vamos a hacer Entonces hoy Es un Semi cut craze Que ya lo expliqué Al principio del vivo Jessy Rodríguez Hola Jessy Y bueno Un poquito ya lo marqué Para Como siempre les digo Yo les marco antes Para más que nada La simetría De las alturas Para no estar dos horas En el vivo Haciendo las Las mediciones Pero Vamos a arrancar A poner la parte De arriba Vieron que ahí Tengo la rayita Blanca De arriba Esa rayita Blanca Van a ir Dos colores Esfumados Hacia la ceja Después acá Va a ir Todo un color Acá va a ir Otro color Y por último Acá Va a ir Ah Jorge Mi cuñado Jorge George Vecino Ay desde Colombia Que lindo Me encanta Desde Colombia Wow Ay me puse Re emocionada Bueno Arranquemos Pincelito Vamos a trabajar Cuando hay que hacer Detalles muy puntuales Trabajamos con Pincelitos Más bien Chiquitos Yo lo hago así Cada Profesional Cada maestro Con su librito Se decía También pueden trabajar Si no con pincelitos Como este Ven La diferencia De uno a otro Pero bueno Eso va en la mano Y la práctica Que tenga cada uno Carmen Cardoso Ahí me mando Que Me está mirando Vamos a arrancar Entonces Con este pincelito Chiquitito Ay picolino A poner El primer color Que vamos a hacer Este de acá Para darle Un poquito De 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 Power Bueno Vamos a poner Un poquito De iluminador Antes Siempre me olvido El iluminador ¿Ustedes se están dando cuenta Que estoy media vaga? Voy a usar Este de acá Y la paletita Vamos a ver Si ilumina Porque depende Del tono de piel De cada uno Es si ilumina O no Este queda Más bien Tono piel Pero bueno Si no Después volvemos A cargar Uno más clarito O ponemos Algún brillito Acuérdense Descargan Bien pegadito Ahí contra la ceja Ahí Toque 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 Contra las cejas Sin ser arriba Del pelo ¿No? Abajo En la piel Párpado fijo Se llama esto Y después Esfuman De El lagrimal Del ojo Hacia adentro Y de la cola Del ojo Hacia adentro Así no mancha En este caso Es un iluminador No va a manchar A los humos Si llega a caer Un poquito Lo barren Pero si llegas A ser un color Oscuro Tal vez mancha Entonces Es mejor Ir haciendo Toquecitos Y después Esfumar Hacia el centro A mi forma De ver Ahí va No parecía Tan fuerte Pero Mirá vos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche Vieron como ilumina Esto lo que hace Es agrandar El ojo Pero Por más iluminador Que pongan Si ustedes No tienen bien Depilada la ceja En la parte baja Y tienen un párpado Muy angosto Esto no se va a lucir Porque va a quedar Siempre como gris Sucio No sé por qué Hay tanta gente Que no le gusta Depilarse las cejas Pero es un tema No tiene por qué Ser esta forma Pero sí Limpiar la ceja Si casi no usas ¿Qué no? Casi no uso Iluminador Hay veces Hay veces que no uso Porque me olvido Greco Me olvido Bueno Vamos a arrancar Entonces Sí Ahora Con este colorcito Vieron que les dije Que Tengo ya marcadita La rayita Ahí que se sigue viendo Lo que hago Es cargar La puntita Del pincel Saco así El excedente Y voy a hacer Los toquecitos Sí Iluminador Los toquecitos Por encima De la rayita O sea Que va a quedar En el párpado Fijo No bajamos El párpado Móvil Ven ahí Se nota perfecto Después esto va Es fumado Yo ahora lo que estoy Haciendo es Presentar el color De lo nuestro Ay justo Colombia México Vamos Colombia Ahí va Ahí hicimos la presentación Del color Después de hacer eso Lo que hago Limpio el pincelito Para sacarle el excedente Y voy a empezar a Esfumarlo Hacia arriba Yo tengo espacio suficiente En el ojo Como para que Esfume bien Lo puedo subir Hasta la ceja El color Que a mí Me encanta Que todo este lugar Quede Cuando hacen este trabajo Pueden llegar a usar Un pincelito Más grande Como puede llegar A ser un pincelito Así Siempre Límpienlo antes Por las dudas Que lo hayan usado Con otra cosa ¿Cómo me pasa a mí? A ver este Bueno Ahí cargué Uno un poquito Más grande Entonces Así No demoro Tanto Y esfumo Esta rayita Que ven ahí Hasta acá Tiene que quedar Perfectamente Marcada Igual después Con el brillo La vamos a resaltar Un poco más Después En la cola del ojo Es como que Se va a perder Con los otros colores Ahí marco La zona B O sea El ángulo De la cola De la pestaña Hasta donde había Marcado la rayita Y esfumo acá Estos son pincelitos Estos son pincelitos Ven que es en diagonal Son más de precisión Son bárbaros para trabajar Esto acá Esfumamos hacia adentro Y esfumo Con el iluminador Y acá Esfumo Hacia el centro Del ojo Yo tengo buen espacio De párpado Entonces me permite Trabajar una amplia Línea Del primer color Ahí va Es un muy lindo color Este A ver Ahí va Amplio un poquito Muy lindo color A pesar de que A mí los cálidos No me quedan Tan No me favorecen Tanto Pero Y ahí le damos Un poquitito De fuga Para que el ojo Parezca Rasgado Lindo color Bueno Ahora vamos A por el otro ojo Chiquitito Precisión Fundamental Marcar primero La simetría Esta rayita Que ven Que yo marqué Previamente Antes de empezar El vivo Se marca Con el ojo Abierto Porque así Vos sabés Cuando abras El ojo Hasta qué altura Va a llegar El color Que vas a poner Después Ahí va Ahí Ahí Y así Y así Y así Por existir Y así 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 Poder Seguir Y valió La pena simplemente estoy haciendo lo mismo que hice en el otro ojo por eso no lo no lo estoy locutando no lo estoy hablando bueno y ahí vamos a hacer el esfumado de la colita del ojo acuérdense, hacia el medio esa fue Hanna, que le encanta ladrar cuando yo estoy haciendo lo vivo pero no sería yo si mis perros no estuvieran ladrando de fondo ahí va y tampoco sería yo si no sale el chivo de YouTube Premium uy, sin banderas entra en mi vida, que lindo tema ahí va y acá esfumamos hacia arriba buenas noches mucho gusto una chica Ana Gutiérrez Pelu esa es la chica con la que estábamos organizando lo de ir a dar los talleres de automaquillaje a la coronilla y hoy le escribí que por el tema del COVID y demás lo vamos a posponer un mes así que porque yo tengo mucha responsabilidad con el instituto y demás y no quiero exponerme ni tampoco después exponer a todas mis alumnas o sea que pues ponemos rocha por un mes más o menos igualmente se pueden inscribir y y lo vamos a dar seguro eso lo firmo estaba todo arreglado ya pero bueno sé que en tus brazos ya no habrá entre mi vida yo te lo ruego te comencé por extrañar pero en casa necesitarte nuevo hoy estoy románticos bueno a ver si casi no a eso ya lo leí Gabriela que buen tema ay Micaela Gann hola Micaela ahí se ve después en la foto se ve como que queda bajo el color por eso lo subo tanto ahora sí me gusta se saludan entre hermanitas claro una está en Argentina y otra está acá entonces se extrañan pobrecitas mis tochis Rosana Pérez hola Rosana te abro la puerta sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas me entendí yo te lo ruego tienen que quedar las alturas perfectas simétricas Divine que lindo color les gusta Karina Greco me hace así a vos también te extrañas sé que me extrañas pero nosotros pasamos chumeando esta semana no hablamos pero pasamos chumeando abre tus brazos abre tus brazos bueno ahora vamos a usar verde aceituna vamos a hacer lo mismo aplicar donde aplicamos este y lo vamos a esfumar con este anaranjadín que nos quedó pincelito 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 picolino cargamos en la puntita muy lindo color me dice la tocha ay mamita como estas te pasaste con el peinado mira mamá tengo brillo mira soy puro soy un osito cariñosito soy puro corazón mi puro corazón no ser una victoria secret pero ahora el corazón bueno vamos a poner el verde aceituna esto lo que hace es contraste hace que resalte después el color que ponemos del lado de abajo en el párpado móvil Daniela Parnada hola Daniela ahí va ahí va queriendo che ahí Lucía Roina hola Luchi bonita mi vecina Jessy and Jessy and Joy y quién y Luis Fonsi Jessy y Joy Ann Joy y Fonsi tú dices que es imposible descifrar si seremos imposibles de descifrar las mujeres bueno y vamos a poner el otro bueno ahí marcamos el color a ver Bane beso 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 Bane como te hiciste esa tiras en el pelo yo quiero ese peinado es lo más esto lo que hice fue irme separando el pelo de a tramos este tramo fijador y me hice una colita ven que está la gomita ahí y me lo me lo fui agarrando con una pinzita después me hice esta esta y después la otra mitad de esta 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 y después me hice toda una cola llevé todas las colitas para atrás y me hice una cola y donde está agarrado el aplique chicas manualidades épocas de modelo cuando las modelos éramos era hacíamos de todo las modelos nos peinábamos nos maquillábamos andábamos con 400 pares de zapatos en un bolso llevábamos los maquillajes hasta los ruleros cepillo plancha secador de pelo todo nos llevábamos no se crean que es como ahora que te sentás y te hacen todo antes era todo muy artesanal bueno vamos a esfumar este color ser modelo en el Uruguay en aquella época era muy artesanal sépanlo estoy hablando hace 20 años atrás ¿no? ahora las producciones de fotos tienen todo o en los desfiles tienen todo o en los desfiles que íbamos de diseñadores de renombre sí tenías pero por ejemplo había desfiles de mega diseñadores que te mandaban te llevaban no sé los auspiciaba una marca de maquillaje ponele y te llevaban chicas que no tenían ni idea de lo que eran te maquillaban como si fuera un social a las 3 de la tarde no sabían lo que era un maquillaje de pasarela entonces siempre teníamos que andar con todo en el bolso para retocarnos porque en pasarela con las luces y a lo lejos es otro tipo de maquillaje no es lo mismo que un social que vas a estar en contacto con la gente en proximidad ahora es a 2 metros pero bueno ese peinado es lo más yo ya lo leí esos brillitos esos brillos son geles con brillo que los mostré hace un ratito ahora después los vuelvo a mostrar bueno vamos a esfumar este ahora estoy usando este pincelito en puntita que es genial para hacer estos esfumaditos queda re prolijo muy sutil porque estas sombras cuanto más las trabajas se hace más fricción más presión se intensifica el color en vez de aplacar o esfumar entonces tenés que ser muy cauteloso eso es lo que les hago practicar a mis alumnas que vayan haciendo en la mano las diferentes presiones y vean la reacción de la sombra porque una vez que manchaste si no tenés que sacar todo y volver a hacer y es un amor ahí va y acá bajar un poquito bueno son las publicidades de YouTube bien acá vamos a poner un poquito un poquito el primer color lindo hola Sarita recién te veo ¿cómo estás? ay gracias qué pelas cómo les gusta el pelo así siempre que me hago este tipo de recogidos o con torsadas o algo les encanta este pelo ahí va muy ahora lo que voy a hacer es la línea de abajo del ojo que va a llevar estos tonos primero con el pincelito más chiquito primero voy a poner el primer color y después vamos subiendo ustedes saben que yo siempre digo que el maquillaje del ojo tiene que tener una continuidad arriba y abajo el maquillaje se tiene que unir para que no parezca algo descolgado tengo restitos de corrector ahí adentro ahí va bueno entonces el coiga ay esto lo hago yo Sarita ¿te gusta? chockers ahora pero en nuestra época gargantillas son de cuero están re buenos aparte con un lacito atrás cosa que lo puedo regular al ancho de tu cuello estos están hechos con gomitas ¿sí? con gomitas esas de peluquero las chiquitic negras hay de todos los colores pero por mi color de cabello usé negro me encanta ese colgante bueno esta en realidad tenía una piedra Una matista violeta Hermosa Pero como el maquillaje de hoy eran estos tonos Decidí ponerle un colgante negro Que hiciera juego Y este color Que tiene bronce Y este oro viejo Porque como el maquillaje era con verdes Y dorados No iba a pegar la piedra violeta Y violeta ya ha hecho muchos maquillajes Entonces Me gusta mucho la transmutación Pero tampoco la pavada Amo ese color Pero Que fue Es mi color Ese y el verde Es mi color favorito Es cosa de Dios Ahí va Hermosa Bueno Bien Ahí va Muy bien Ahí quedaron los colores Ahora lo que vamos a hacer es poner El color verdoso Aceitunado El mismo que usé acá arriba Abajo Bien pegadito a la pestaña Para que dé un poquito de oscuridad Y si Ayude a unificar el maquillaje Ahí está Ahí está la pestaña Ahí va Y ahí con el anterior Y ahí con el anterior Fumemos Que quede más gruesito ¿Vieron? Vieron que ya estoy con la boca así Sin rayas Que no quedan rayas Ahí va Qué raro Que raro que no ladro El cango Con el ladrido de afuera Bueno Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un color más oscuro En la zona B En el ángulo del ojo Y lo vamos a entrar un poquito Hacia el párpado Eso Lo voy a hacer con En el momento Qué bocado Vamos a ponerlo con Esponjita Porque esta paleta Esta es un poco polvorienta Las sombras Son como muy sueltas Entonces Por las dudas Para que no caiga Ponemos con esponja Zona B Ahí Y ahí ¿Ven? Sin miedo Abajo un poquito Y acá Después lo vamos a fugar A la colita Acá sin miedo Oscuridad Ahí Ahí Oscuro Bien Limpio la esponjita Y ahí Esfumo Esta parte del esfumado La puedo hacer también Con Con una brochita ¿Eh? Con un pincelito Ven como queda todo engamado Un degradé perfecto No se nota la raya entre un color y el otro Eso es lo ideal Y ahora ponemos un poquitito abajo Acá Ahí va Después arreglamos el punto de fuga A ver si queda bien Mal Perfecto en el momento Equivocado Acá después va a ir otro color Y acá va a ir el doradito al final Vamos a hacer el otro Ojo Mónica Mónica Y la zona B Se marca por debajo del huesito Que tenemos ahí En el pliegue Porque hay gente que lo marca muy arriba Y mancha Y después No lo pueden sacar Entonces Y hay que sacar todo Y volver a hacerlo Lo ideal es marcar abajo Siempre de menos a más Empiecen por abajo Y después van subiendo Si quieren Ahí va Marcamos el ángulo Abajo Hoy están poco de characheras ¿Qué pasó? Las agotó la semana Está en bad low Hoy Limpiemos Me encanta que se saluden Entre ustedes Ahí voy subiendo el esfumado Pero voy de menos Es como que voy desgastando Hasta lograr el color que quiera Esfumado Si ustedes ven Que se desgastó mucho El color ahí Vuelven a cargar Y van subiendo ¿Ven? Ahí Leticia Delgado Elizabeth Azambulla Comenzaron a seguir Te supongo Gracias Qué lindo Que me sigan Bueno Ahí ya subí el color Ahora Ahora Esfumemos Lo que pasa es que hoy no tengo Miss Y vos estás Cachonda con la música Estoy romántica De vez en cuando ¿Vieron que No les pasa que les pega Que de vez en cuando Tienen que escuchar esta música? A mí me encanta Y aparte Carlos Rivera Es un dulce de leche Que me encantan Los temas que tiene Van subiendo Despacito Y ahí queda rasgado Más o menos Igual ¿Vieron como cambian los ojos? Es impresionante De un minuto a otro Hola desde Uruguay Leticia Yo soy de Uruguay Estamos en Uruguay Yo estoy en Maldonado Pero Soy de Uruguay Claudia Corbalan Hola Bienvenida Bonita Anoche hice La meditación Del amor Dos veces seguidas Toshi Sonó raro Qué suerte Que estuviste Toshi Perdón Salió la guaranga No le importa Ya la Toshi Me conoce Qué gracioso Gente Hay que reírse De la vida Si el día 19 Yo también la paso Repitiendo el día 19 Porque me encanta Hay que reírse De la vida Y gente No dejen que nadie Haga Que ustedes pierdan La sonrisa Sean felices Rían 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 Escuchen música Bailen Diviértanse No dejen que nadie 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 Les estropee Sus momentos Su felicidad Su nada Ustedes son únicos E ir todos Somos únicos E irrepetibles Y al que no le gusta Va embora Al que no le gusta Verte feliz Es tóxico Hay que sacarlo De tu vida Al que no le gusta Que crezcas Hay que sacarlo De tu vida Es tóxico No, no, no Dejémonos De chacha Bueno Ups ¿Qué tipo De meditaciones Esa? Ay, Sara Pero mirá Cómo está Sari Está interesada En la meditación De la Tachi Del amor Tachi Pasale el grupo De meditación Bueno Vamos a hacer Ahora Vamos a poner Este color El Raro Ese dorado Con fijador Lo voy a hacer Acuarelado Y con Este pincelito Chiquito La de Pac Chopra Sí Ah, lo está contando Jala por YouTube Es la de la abundancia De Deepak Chopra Yo la hice También, Sara No sabés Lo bien Lo bien Que te sentís Es espectacular Son 21 días Pero Te Redescubrís Después Si la Tachi No te lo pasa Yo te lo paso Sara No te preocupes Ahí Miren el doradito Lo cargué Ahí en la puntita Del pincel Y ahora vamos a hacer ¿Por qué un pincel Tan chiquitito? Porque es de precisión Vamos a trabajar Esta rayita Perfecta 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 Sí Todos tuvimos Una semana Muy estresante Sara No sé Creo que Fue algo energético Porque todos Estábamos Medios estresados Me encanta Bajar la cabeza Porque se brilla Todo Bueno Vamos a poner Entonces ahora Siguiendo La rayita Perfecta Que hice antes Aplicar los brillos Cuando hagan esto Claudia es La alumna De pandea ¿Eh? De pandemia No me pandea ¿Qué es? Se me cortó ¿Qué se te cortó Greco? Paga el internet Bueno Estos acuarelados Que yo hago Siempre les aclaro Los acuarelados Tienen que Quedar Muy disueltos No pueden quedar Grumos Cuando aplicas Porque cuando seca Quiebra Y te puede manchar La parte de la ojera O sea que Sean cautas Abren fronteras Con Paraguay Ustedes Y los únicos Que pueden entrar Son los que tienen Residencia uruguaya O propiedad O sea Nada de turistas Para alquilar Ah Mirá Justo esta semana Hablamos Con una persona Que se está encargando De hacer las Las gestorías De De las residencias De los argentinos En Uruguay Y el viernes pasado Por ejemplo No Hasta el viernes pasado Los argentinos Que tenían la residencia Y todo Podían entrar a través Venían en buquebus Y podían entrar Con el vehículo Ahora no les dejan Traer el auto Cambió ¿Querés que enseño Y compito Estoy dos horas Haciendo el peinado Es lo que más me cuesta Es lo que más me cuesta Bueno Ahí seguimos La rayita Perfecta Y rellenamos El párpado Si llega a ser Un párpado Como les aclaré El otro día Con mucho pliegue Estos colores Con tanto brillo No los pueden usar Porque se marcan Más todavía Los pliegues Las líneas De expresión De pan de azúcar La transmisión Se te corta No No nos dejan Viajar con autos Desde acá Mirá Yo creo que es Hasta que López Mena Haga Sus arreglos Sus cosas Y ahí Este En realidad También creo que Es un negocio Por parte de Uruguay De que las rentadoras Y los alquileres De autos Suban Sepan Que todo es negocio No sé Cómo estará El tema Del rubro De alquilar De autos Bueno Ahí quedó La rayita Cuasi perfecta Chicas Si yo me tuviera que Dar un puntaje Me pondría un 7 Pero bueno Del 1 al 10 Pero bueno Yo soy muy perfeccionista Las ganas que te tengo No voy a hacer Pa' no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú Me gusta Lo dorado Que estás poniendo Es una sombra De esta paletita Esta del medio Vieron que no parece Y sin embargo Es un dorado hermoso Sí, no sé Qué está pasando Con los permisos Todos los días Este gestor Nos decía Todos los días Algo cambia Sara Díaz Hola Sara Díaz Todos los días Están cambiando algo Así que no sé Pero nosotros Abrimos la frontera Con Paraguay No Estoy tan audede De las noticias Cada cosa que escuchás Es para matarte Tú, tú Nadie como tú No hay un sustituto Pasa el cuerpo tuyo Que a mí La combinación de colores Que estás haciendo Me gusta Es un maquillaje social Perfecto Perfecto Para cuando se pueda ir A un evento ¿No? Es hermosa esta combinación Por eso la hice Porque a ustedes Les gusta también En ver cosas más ponibles No tan show Dieciséis A morir No de frío Ven Palo mío Tenésito De pronto Me sirven de abrigo Bueno Ahí Siempre digo lo mismo El color que ustedes Ven en la paleta Es el color Que tiene que quedar En sus ojos Lourdes María Jiménez Bienvenida ¿Cómo andas Lourdes? Yo ando Nerviosa Para que esto Salga derecho Es para una fiesta Sí Este maquillaje Lo están pidiendo pila Estaban pidiendo pila Para Madrinas Sobre todo Las madres De las novias O madre Del novio Hay que saber hacerlo Me encanta el peinado Ay gracias Cómo me gustó Este peinado Me fascina Que les haya gustado ¿Saben qué? Cuando improviso Que no lo pienso Tanto Sale todo Mucho mejor Sí, sí Este ojo Yo lo tengo más caído Que este Vieron que queda Diferente a la formita Pero es mi ojo Ahora lo que voy a hacer Es La misma sombra Pero en polvo En esponjita Hacer esto Para sellar Y si hay algo Que Iba a caer Que caiga Que quede la esponja Esto hace que Si hay pliegues Mínimos El producto No migre Que quede ahí Fijo Duro Duro Diría Tuzán Un día más fácil No Me encanta Yo ya leí Cómo están ahí Expectantes Todas atentas Ay, mi tocalla Valkiria Hola Valkiria Virginia Baez Hola Virginia Cómo están Bienvenidas Bueno Ahora lo que voy a hacer Es acuarelar Este Que es el verde Que les decía hoy Que vendría a ser un verde Similar al de arriba Pero con brillo Entonces Unificamos Esto que quedó acá manchado Hola Saludos ¿Qué haces? Valky También Pincelito de precisión Y lo van a aplicar Acá Puede ser En polvo No tiene Porque si Acuarelado Como lo hago yo Lo que pasa Es que el acuarelado Hace que la sombra Se intensifique Mucho más Ven que se ve Más el brillo Cuando son con brillo Hay que darle Todo el brillo Posible Ahí hacemos La transición Sonido 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 Ahí va Mariana Prieto, hola Mariana Mañana nos vemos, pero ¿cómo? Obvio Bienvenida a mi vivo Ahí estoy haciendo la transición Siempre los colores con brillo Invaden, uno invade, sobre todo el más claro Invade al más oscuro Ahí le ponemos un poquitín más de dorado Para borrar la unión Miren qué lindo que queda Muy lindo queda Vamos a por el otro ojo Sí, me encantaría, pero sin pagar Vamos a por el otro ojo Cien, cien, gracias Oye Escucha lo que tengo que decir Muy bien Muy bien Muy bien Muy lindo Los viernes a esta hora No estoy para nadie Solo en tu vivo Gracias Lourdes Qué adorada Esos son mis pollas Bueno, vamos a poner el doradito Como en el otro ojo Como en el otro ojo acá La verdad, mil gracias Por producirte Y regalarnos este momento Tan especial Esos únicas Me encanta como está quedando Ahí, gracias Moni Sos un amor Ya no sé cómo agradecer Las palabras tan lindas Que siempre tenés para decirme Me encanta Me divierte Las entretengo Hablamos de todo un poco Porque no solo es maquillaje Es de todo De la vida Miren qué bonito que quedó Este es verde Igual Esto quedó más alto que este No están atentas Cuento Si es muy bien Que un guiado Si estoy negado Si es un ciclo No lo miento No 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 es este amor No es Ahora lo que voy a hacer Es con el pincelito Que usé hoy Este Voy a retocar un poquito El primer color El anaranjadín Para que quede bien Esfumadito Difuminado Ahí Janelle ¡Hola Janelle! ¿Cómo estás? ¿Ven? Lo aplico acá En el borde del verde Y lo esfumo Para que no se note la raya Y que quede bien esfumadito Qué lindo Ahora vamos a por el otro ojo Me gusta Está quedando espectacular Y ahora Viene Delineado Chicas No se piensen que esto iba así nomás Viene delineado Y Y Por la pestaña Tremendo Queda ¿Vieron qué rápido que lo hice? No es porque soy yo Sino que Es un maquillaje Que se puede hacer rápido No No tiene mucha ciencia Y vieron que los colores Van con los colores De el pelo Bueno Bueno Ahora lamento Decirle Gabriela Adiós Hola Gabinita Llegaste tarde De vuelta No es porque La reprimenda Pero otra vez tarde Gabriela Bueno ¿Qué vamos a usar Para delinear? Lo que usamos siempre Chichis Es el delineador negro De Mary Kay En Gel Mi favorito Porque yo lo valgo Bueno Vamos a buscar el pincel Donde lo dejé Acá Pincelito super finito Miren Ahí Para poder hacer El delineado Valió la pena Nelida Gómez Hola Nelida ¿Dónde estás? Que no te vi Acaba de comentar El vivo Pero no la veo Bueno Vamos a preparar El Breaking Bad A preparar La devoción mágica Jaja Vos lo haces rápido Jajaja Sin delineado No hay paraíso Jajaja Jajaja Vieron que antes Había una novela Que decía Sin sintetismo No hay paraíso Después Hay una maquilladora Venezolana Mariana Zambrano Que dice Sin pestañas No hay paraíso Como siempre Me recuerda Gabri Y Ahora la toschi Me dice Sin delineado No hay paraíso Bueno Pegadito al ojo A la pestañita Donde están los brillos Siempre acuérdense Que va a costar Un poquitín más Porque los brillos Son súper invasivos Pueden hacer un delineado Que quede la colita Marcada O pueden hacer un delineado Que Levante el ojo Pero que se esfume Con el color que pusieron Eso A gusto y piachere Del consumidor Yo voy a ver Si me queda Yo todo lo de Fumo Si me queda perfecto Lo dejo en punta Vamos a ver Vamos a ver No les prometo nada ¿Lagrimal? Sí Que después todos me dicen Que me parezco Paciopatra Porque el ojo Queda espectacular Bueno Seguimos Bien pegadito A la línea De la pestaña Acuérdense Haciendo De a toquecitos Y pegadito A la línea De la pestaña Porque una vez Que engrosan No hay vuelta atrás Y engrosar Sobre todo En el centro Del ojo Si lo hacen Muy grueso Queda el ojo Muy redondo Y si tenés Párpado caído Se te esconde El delineado En el párpado caído Entonces No sirve de nada Delineado En párpado caído Se puede hacer Perfectamente No es lo que más Recomiendo Porque no es Lo que se luce más Pero Si una clienta Lo quiere Lo tiene Para eso Hay que saber Técnica Que es lo que Mis alumnas En los cursos Aprenden Y odian A ver Quien escribió Carta documento Ah no Tus maquillajes Tienen tu propio sello Totalmente Viste Que Carla La maquilladora Venezolana También Que tiene línea De maquillaje Sacó un lápiz Delineador Que con eso Mismo Pega las pestañas Lo vende Por Amazon Yo esas cosas No sé Bueno Si alguien Me lo quiere Regalarlo Pruebo Es como Es como esos Que venden Que en Montevideo Hay quien vende También Los labiales Que dicen Que te hacen sentir Que la boca Te queda como Más carnosa El efecto A los dos segundos Se va Son como esos labiales Que traen Jengibre O menta Que te hacen sentir Que tenés la boca Así Pero después Se va el efecto Y la boca Sigue siendo la misma No te engrosa Es como las cremas Que hace la publicidad Siempre digo Lo mismo Porque me fastidia Esa publicidad Por un tema De engaño Al consumidor La publicidad Que hace Cicatricure Con Valeria Massa Las líneas De expresión Caídas El pianito En la boca El código de barra Como dice La sacan a Valeria Massa Con unas bolsas Por acá Con la boca caída Con toda la cara Destruida De arrugas Y después Por computadora Se la llevan Todo al lugar Y eso no es Hacer una buena Publicidad de crema Vos tenés que mostrar Con una clienta real El antes Y el después De usar esa crema Eso si es algo Este Real Hacerlo por computadora No vale Chicos Es como cuando Hacen las publicidades De De las pestañas De la máscara de pestañas Están todas hechas Por computadora No es real Pero nadie controla nada Silvia Silvia Hola Silvia Tarde Sí Pero lo que pasa Que Silvita Empecé antes Hoy Como ya estaba Pronto Empecé a las 6 Pero bueno Las voy a seguir Esperando Hasta las 6 y media De la primera cosa Que nos lleguen tarde Bueno Ahí llegué con el delineado Ven Hasta casi la cola del ojo Ahora vamos a hacer La colita Que es De donde Termina la pestaña Ahí Con el ojo siempre abierto Y mirando Un punto fijo De frente Marcan la rayita El largo El que ustedes quieran Ahí Y después de ahí Lo unimos Miren la diferencia De un ojo Enmarcado Y el otro Cómo agranda el ojo Cómo da fuerza A la mirada Las derrito Todas con la mirada Tienes razón Sí Yo creo que la marca Del crema Me va a demandar Siempre lo digo En todos mis vivos Pero no me importa Es como la ley La ley de talles Que tendría que aplicarse En este país Por lo menos Siempre cuento lo mismo Yo me voy a comprar Ropa A una casa de ropa Que está acá en el shopping Que me encanta Como las cosas que tienen Pero Yo Toda mi vida Fui un talle 46 Bueno Estuve un poquito más gorda El año pasado Hasta hace un tiempito Un poquito más rellenita No gorda Y pasé a ser un 48 Por ahí Pero Nunca en la vida Un doble De XL XXL Soy de ropa No puede ser Es imposible Toda mi vida Fui un L Está bien No peso 60 kilos 70 Pero No puede ser Que sea un doble XL Ahora O si no Hay lugares que voy Y me dicen No tengo talle para vos Oiga ¿Y para quién ¿Y para quién tiene talle? ¿Para el 2XS? Es de locos De locos Nos discriminan Por ser grandotas Es como ¿Saben cómo me hacen sentir? Como cuando era chiquita Como cuando era chiquita Mi mamá me hacía los pantalones O me tenía que poner remiéndose En la parte de abajo De los jeans Porque Como soy demasiado alta Los pantalones Todos me quedaban cortos Y todos me decían Ay Es que hay bajarlos a tomar agua Todos son por veces Niños malos Y todos Ahora Hay pantalones Que son Lolita por ejemplo Tiene una línea Que es bastante larga Los largos de pierna Pero Casi todos son así ¿Qué son? Solo para petiza Oiga Las grandes Altas También existimos Somos pocas Pero estamos Ay Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora El bullying Tiene nombre Pero antes Era espantoso A mí en el colegio En la escuela pública Que yo fui A la escuela Número 136 Juan Montalvo Turno La mañana Me hacían zancadillas Se reían de mí Me decían Que era ¿Hace frío Por ahí arriba? Después Después me decían Que tenía pata de canoa Porque claro Calzaba ya En quinto de escuela Ya calzaba 39 Y me usaba Unos borcegos Que eran unas patas gigantes Ahora me mato de risa Porque a todos esos Los miro desde arriba Pero Se quedaron petizos Pero ¿Cómo sufren los niños? ¿Cómo no te das cuenta? El daño Que se causa Con esos comentarios Después me decía En el liceo Una chica Me decía Ojos de huevo Mirá los ojos de huevo Que tengo ahora ¿Dónde están Esas Chirus? ¿Dónde están Miriamoria? ¿Quién sos? Cuando estoy poseída Así por el demonio No leo los comentarios No se cagan de risa Qué bueno Es verdad Yo miro 1.75 Sara Qué buena altura Que tenés A mi hija Le pasa lo mismo Igual para Para las mangas Bueno Sí Lo de las mangas Es terrible Sí Yo tenía una profe Que usaba los pantalones Cortos Porque era muy alta Y sí Yo miro 1.80 Y algo A mí Era Al revés Porque soy pequeña Y tenía que Literal Cortar el cárcel Y sí Bueno Pero siempre es más fácil Cortar A que te pongan Un parche Mi mamá Pobre santa Me arreglaba Toda la ropa Eso de la ropa Toda la vida Fue así Y yo trabajé En una feria americana Que traían ropa De Estados Unidos Y la gente De talle grande Eran los que más Me compraban Porque era El único local Que Ahí no puedo leer Que encontraba Bueno Sí Que encontraba talle Soy maestra Y cuido mucho A los que Discriminan Y sí Qué bueno Lourdes Me encanta Yo soy SM Pero noto Que las mangas Me quedan un poco cortas Sí Están haciendo cortos Hasta los talles De espalda Yo compré Un XL Un vestido Y me queda corto De espalda Bueno Bueno lo de las caderas Caderas así Con cinturitas así Imposible conseguir Pantalones Viviana Martínez Hola Vivi Es tremendo Es tremendo Lo de los talles Bueno vamos a hacer El lagrimal Este es casi sin respirar Para que quede igual Uno al otro Me ocuparán Para serte sincera ¿En qué? Hay que reivindicar Los temas lentos Chicas Son hermosos Abril Amarillo Toche Comentó la publicación Se ve que no se está Podiendo comunicar No se está podiendo Ah ¿Te quedaste sin volumen? No Estoy acá Hola Es solo maquillaje Tu curso O cosmetología También Caroline La primera Una de las primeras clases Igual Cuidado de la piel Hacemos todas las clases Antes de empezar a maquillar Cada modelo Se le cuida la piel Tengo clase Al principio Comenzamos con cuidado de piel Porque Ustedes tienen que saber Que Al trabajar con maquillaje Tenés que preparar Muy bien la piel Para que tu maquillaje Luzca Si tenés una piel Como digo yo Que está cascoteada El maquillaje No va a lucir De la misma forma Así que Hay que tratarla antes Y por eso Hacemos clase de limpieza De cutis Semi profunda Y Recomendaciones Para Según el tipo de piel Los productos Que tenga que usar La clienta O la modelo Amo los Oxford Yo también Y soy tan baja Que compro el jean Y voy a cortar los no Ah bueno Tal Eso es lo bueno De ser alta Porque los Oxford Los puedo usar perfectamente Vamos a hacer La otra colita Del delineado Y otros Prefieren llamar Casualidad Muy bien Prefieren llamar Casualidad Ahora Greco Tu hija está teniendo problemas Por conseguir ropa Porque la foto Que se está sacando No tiene mucha ropa Tiene un lomazo Tu hija Una bomba Una bomba Esa criatura Bueno Hay que Los delineados Parejos Bien de bien Caro parejo Los delineados Chicos Me pasaría Si caro Como no Empiezo La semana que viene Empiezo curso nuevo Así que Es Curso Maquillaje Profesional Inicial Porque como yo termino Fin de año Son cursos más cortos Pero Empiezo Mandame mensajito Por privado Y si no Después igual Busco el comentario Pero a veces que los comentarios Me quedan medios perdidos Por la cantidad Pero Mandame mensajito Por privado Y te paso toda la info Porque Ya esta semana Estoy escribiendo Como con el tema De la pandemia Son dos alumnas O tres máximo Por grupo Por el espacio Que tengo en el instituto ¿Cómo es? Son grupos reducidos Bueno Vamos a poner acá Un poquito del marroncito Con un cotonete Y fumamos Si no es para ti Déjalo volar Ay Me acabo de manchar Nada es imposible Sí, sí Si no es para ti Deja que vuele Bueno Vamos A poner Un poquitín Del verde Donde dejé El pincel Chiquitito Lo perdí Bueno Pongo con este Porque el blanquito No se velo Ah, acá está Chiquitito Chiquitito Se escondió Voy a poner Un poquito De la sombrita Con brillo verde Acá Para que quede Más esfumadito El lagrimal Bien De libertad viene bien me gusta, me gusta muy lindo vamos por las pestañas vamos por las pestañas bueno, pestañas vamos a poner las pestañitas gruesitas del otro día estas, amerita amerita pegamento pegamento youtube music aguja, está harta de esta cuarentena y si ella fue modelo de Piñeiro era muy chiquita y quedó en la agencia de guay su primer y único trabajo fue desfile de alta costura y luego de eso, nunca más quiso hacer yo le digo, mirá la guay pero se saca foto de aburrida no, no, pero para estar aburrida tiene un lobo divina es parece una cara divina tiene que hacerse una foto sexy como las que se saca y con las medias de ovejita que le regalé cuando media llora bueno, poquito así y la dejamos secar acuérdense que cuaje porque con el látex tenemos que esperar a que seque que nunca te tuve no, no es para cualquiera el trabajo de modelo tenés que tener muy buena personalidad porque si no te destruyen porque hay gente mala en el mundo del modelaje yo tuve muchas compañeras no voy a dar los nombres pero que para cumplir con los estándares que pedían los ridículos diseñadores a veces no todos algunos han sufrido de anorexia tremendamente las veías y se les caía el pelo se les notaban todos los huesos de la espalda deshidratación en la piel no es fácil la vida del modelaje sobre todo las que tenían que cumplir con los requerimientos de las exigencias de agencias y diseñadores chilenos en Chile las uruguayas la gran mayoría que fueron sufrieron bastante y si vos no estás bien de acá te pueden te pueden hacer muy mal la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te Catalina Rettenberg fue su profe de pasarela ya no existen esas modelos volvé igual bueno estoy adelgazando voy a volver voy a volver les prometo que vuelvo chicas Catalina me encanta tiene una cara aparte espectacular que locura si Fabi que locura y aparte lo que hablábamos con Fabita hay que acompañarlos siempre tanto chicas o chicos hay que acompañarlos porque hay veces que físicamente parecen grandes y mentalmente siguen siendo adolescentes o niños y por ahí por no saber decir que no a algo lo llevan a que hagan cosas que no tienen que hacer muy chiquitas y también le hicieron bajar de peso sí claro hay diseñadores acá o bookers que son los que buscan modelos que hacen casting y te dicen hola Julita que hacían casting y te decían bueno para mañana tenés que bajar 3 kilos y psicológicamente te destruye porque hay gente que tiene huesos grandes que pesa porque tiene huesos grandes o masa muscular y no es por kilos de gordura y no comen en una semana te iba a decir que estás más delgada se ve en tu cara y sí me estoy cuidando con la alimentación para hacer alimentación súper sana y caminata salí a caminar porque a mí no me gusta hacer gimnasio esas cosas aparte con el tema del COVID no piso un gimnasio ni loca entonces estoy saliendo a caminar pero por suerte me dijo que por ahora no quiere ay bueno tranqui mejor tiempo al tiempo hay agencias que son muy responsables pero hay gente que está en el entorno que por ahí no pertenece a la agencia pero está en el entorno y te puede llegar a quemar la cabeza quemar la cabeza o llevarte por el mal camino ¿cuántos modelos conocen ustedes que han terminado mal? de acá de Uruguay no voy a dar nombres pero ha habido pérdidas de modelos porque van por otro camino les prometen el oro y el moro y cuando llegan no era lo que les prometieron con los varones es lo mismo hay que cuidarlos mucho claro que sí qué lindo maquillaje ay Julita gracias qué lindo maquillaje me dice mi alumna hermosa siempre estuve con ella de hecho debía estar porque era menor sí claro bueno pero a mí me ha pasado cuando tenía la escuela de modelos acá en Punta del Este madres que prácticamente las incitaban a que no sé en la sesión de fotos se sacaran la ropa nosotros pedíamos un permiso firmado por los padres para sacarles fotos si querían sacarse en bikini en la playa porque las hacíamos en exteriores y había madres poco más que querían desnudar a las hijas y las hijas con 13 años o sea que también es un tema de que ven la posibilidad de hacerse rico después a costas de hija de las hijas sin ver las consecuencias no qué bueno Fabi bueno está bien cuando ella lo decía cuando ella lo sienta Lourdes Benito y cuando quieras con barbijo eso sí quiero caminar con vos por Punta Ballena cuando quieras uy se me acaba de saltar un coso de una uña por rascarlo por Punta Ballena vamos que sí bueno vamos a pegar la pestaña mucha cháchara y poco trabajo pero el tema del modelaje sigue siendo tan importante acompañar a los hijos que si me tocas de más mi piel tal vez no puedo sentir y lloro y lloro y lloro sentí hicieron yo voy a ver el local sí hicimos cambios hicimos ahora me dijo el mosquito Gustavo hizo cambios todo el deck de madera ahora está techado quedó súper lindo se puede venir a tomar un café ahora tranquilo sentarse afuera así haya rocío llueva lo que sea pueden disfrutar del lugar afuera quedó súper lindo estamos todavía está todavía con algunos detalles vieron que siempre los detalles finos de terminar una obra son los más complicados pero está en eso es el solito para todo lleva tiempo pero colonos va a crecer ya creció y va a seguir creciendo porque cuando uno hace las cosas con amor y dedicación costarán pasarán más de mil años muchos más pero va a salir sí, sí vamos a por la otra y me da un poco de miedo que no pegue ahí pegó vamos a ayudarla ay se me reveló me hubiera dicho antes restaurantes lo más caro más rico más lindo y es mi vida descubrí me quedó muy adelante esta y va a quedar demasiado alta que tu cuerpo mi lugar favorito que tu boca mi comida favorita porque tú eres lo que tú necesitas y tu boca mi comida favorita parece que me estoy arrancando el ojo pero no es el pegamento chicas tú eres lo que yo necesito ahora vamos a dejarla secar Nelida ¿cómo estás? llegaste tarde pero llegaste lo bueno es que estás lo bueno es que siempre están todas mis pollas 190 la había dado cuenta que eres perfecta yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero ya terminaste que bonito ese maquillaje Nelida lo ves en la repetición después pero si lo que pasa es que fue como rápido el make up estoy pegando algo que se se me había salido el grande de la uña lo estoy pegando yo tengo un toque que tengo que este toque perfecto bueno boquita vamos a hacer un color new tranqui y en el centro capaz que le ponemos un colorcito un poquito más más como este tono que tengo ahí pero vamos a ver tú eres lo que yo tú eres lo que yo necesito yo soy lo que a ver sé que se me había caído otro por los sitios más extraval te descubrí estoy eligiendo como fui vamos a usar este adentro y déjenme buscar 854 por fuera y este que es el 175 de la nueva línea rose de Maybelline por dentro donde grabé caro online ya te dejé mensaje privado para que te quede más fácil mandarme la info mil gracias dale buenísimo caro online me encanta ojalá podamos coordinar y puedas empezar ojalá son súper divertidos así como ves esto en vivo así son mis clases pero con un poco de baile porque mientras están trabajando en clases yo les bailo alrededor me encanta y sobre todo reggaetón nunca se van a aburrir conmigo bueno 854 vamos a hacer el borde por fuera ven que es un color nude nude dale con youtube music se aplican restricciones ya lo sabemos quiero ver tus uñas quien me dice ah julie julie mira ah este fue el que se me cayó si se había sentido que sonó algo hoy lo que pasa que no le puse buen pegamento ahí ahí está mejor con mi fuerza al universo bueno boca escribí en un par de versos que mandé volando al cielo te pedí te soñé sin conocerte mis abrazos a un ladito de mi cama te soñé y sentí cada día tu vida muy agradable ven que queda como una boca tranqui muy linda me encanta me encanta todo lo que hay gracias soy aquel que desde siempre te esperaba bueno por el otro la vida que fuera una cura no la cura si ven de corazón tu espacios yo guardaba y ahora que estás aquí veo el amor conmigo en ti Fabiana hola Fabiana eso es cierto yo escucho la de Camilo y me acuerdo de ti cuando bailabas en clase yo sigo estando igual Gaby tú habías sido mi bandera tengo presente cada día tuyo tuyo nada si soy aquel que desde siempre te espera cuando pareces ventríloco acantando mientras si 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 en mi corazón tu espacios yo estoy copada porque me encanta Carlos Rivera Carlos Rivera bueno vamos a ponerla ahí abajo abajo y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti bueno de chiquita jugamos hacer ventriloquias porque estaba de moda chasman y chirolita así así puesto solo vieron que queda con un color gris no muy agradable pero vamos a ponerle este color y van a ver como levanta estoy loca buscando donde fue a volar la piecita justo de esta huella que se voló miren lo que es este color ¿a quién no? además de cantar divino está que se parte jajajaja 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 jajajajaja jajajaja creo que no entendimos lo que quisiste decir jajajajaja 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 descargo en el medio del labio ahí y voy a fumando miren que lindo que queda el color combinado de diferencia con el de arriba miren que aparte de que queda como push con volumen le da un color divino ¿y quién combinaría estos dos labiales? solo yo no 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 soy yo que te abrazo una vez más me despierto ya es que estás me estoy me estoy me 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 Miren que lindo que queda. Sí, ya sé que estás hablando de Carlos Rivera. Es divino Carlos Rivera. Creo que todas las que estamos en este chat lo tenemos más que claro que Carlos Rivera es hermoso. Sepan que hoy agacho la cabeza más de lo normal porque me encanta mostrar cómo quedaron mis brillitos. Bueno, vamos a poner máscara de pestañas entonces. A las mías. A mis pestañitas. Queda genial. ¿Vieron por qué? ¿Por qué hice la elección del color del labial? Que no lo expliqué. El de afuera, que quede más grisáceo, es un color más nude pero tendiendo a gris, lo elegí para que haga juego con ese verde aceitunado que pusimos en el ojo. Y este otro color es para que encienda un poquito sin llegar a un anaranjado como puede ser ese, pero que le dé cierto engamado con el ojo y que dé más volumen a la boca. Solo por eso. Nada más que por eso. Bueno. Eso es parte de estudiar colorimetría, saber qué colores pueden ir con lo que aplicas en el ojo. Y que la vida nos dé la oportunidad cuando yo regrese por ti. Te quiero ver sacándote ese cabello. No, ni si me digas, porque todos sabés lo que voy a contar salir. Dos shampoos por lo menos, tres shampoos. Y si no, chicas, que me dure el brillo. No me importa. Menos yo que no sé ni quién es. ¿Cómo que no sabés quién es Carlos Rivera, Cintia? Por favor, googlealo. Te lo pido, por favor. Me naceré a todo lo que yo fui. Y dejame junto a ti hasta el fin. Voy a amarte. Me encantó el maquillaje Gracias Lourdes Ay, me encanta que les guste Porque hay veces que yo elijo maquillajes Y creo que son como demasiado tranquilos O por ahí medio aburridos para algunos Y me gusta que les guste Me gusta la devolución No que les guste porque los hago yo Sino que les guste realmente Voy a retocar, si ven ahí Se nota una diferencia en el delineado Siempre que pego las pestañas postizas Tengo que retocar el delineador ¿Ven? Eso es parte de ser perfeccionista Anaín Negrete Hola Anaín Ya estás casi llegando al final Pero bueno No importa Después lo pueden ver En el canal En mi canal de YouTube Me buscan por Gualquiria Mielech Y estoy Y están todos los videos Los subo ni bien Termino De sacarme las fotos Y demás Subo todos los videos En la página estoy un poco vaga Con subir fotos Pero Bueno Esto se hace para que las pestañas Queden bien paraditas Cuando yo regrese Y pueden maquillar esta parte de abajo De adentro La línea de agua adentro Fundamental la de arriba Para que le den más profundidad a la mirada Voy a amarte Hermoso Te quedo La verdad Quiero que sepan A ver Debo ser de las pocas personas Que muy pocas veces Quieren escuchar música ¡No! La música te da alegría Está Depende No Hay música Que gana de matarte Vos brillas Los demás que se Retiren Tienen purpurina ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, no sé qué les iba a decir Pero Me encantan las devoluciones Ven que todo Todo tiene que ver Makeup Accesorio Uñas Todo tiene que ver Bueno Y así Hemos culminado Con el vivo de hoy Che Estoy terminando muy temprano Últimamente Más de lo normal No sé qué está pasando Estoy cada vez más Con más práctica Porque los maquillajes Son trabajosos Pero Estoy terminando Cada vez más temprano Bueno, chicas A ver ¿Qué les pareció? Comenten más Comenten más Comenten más Ay, esos corazones Gracias Gracias A ver, a ver Comenta el rabi Me manda corazones Qué bonita Estás impresionada Ay, gracias Sarita Gracias, gracias Que tengas un lindo Fin de Igualmente Para ustedes Muy lindo Gracias Alicia Por esos corazones Bueno La que quiera Alicia Caminar Por las grutas El fin de semana Mañana Tengo taller De automaquillaje De dos y media A Cuatro y media De la tarde Después de ahí Me vengo corriendo Me vengo corriendo Si es que hay sol Y me voy a caminar Montada Con pestaña Y todo No me importa Yo solo le agregaría Un poquito más De color a la boca Sí, depende Lo que pasa es que Yo generalmente Trato de generar Un equilibrio Si hay mucho protagonismo En los ojos Que la boca Pase como Un segundo plano Pero hay gente Que le gustan los ojos Así Y una boca Más oscura Podría ser Perfectamente Caroline Me encantó Gracias Caroline Dejate ese look Un rato Sí Ahora me saco las fotos Ustedes ya saben Me saco las fotos Me arranco las pestañas A los cinco minutos Ya no Tengo maquillaje Solo Lo hago Todo por ustedes Con todo mi amor Para ustedes Buen fin de para todas Disfruten Cuídense mucho Bueno Les mando un beso gigante A todas Gracias por siempre Estar ahí del otro lado O sea Hay unos problemitas técnicos Que algunas se están pudiendo conectar Otras que no ¿Cómo se llama tu local? Tiene mi nombre Walquiria Mielech Te voy a poner acá La dirección de mi página web Ahí Y ahí está toda la información Todas las fotos Los trabajos que vengo haciendo Vivo Todos los vivos Que ya van como 23 vivos que hago De maquillaje Todos los viernes Ahí van a encontrar Mucha mucha información Talleres de los que van a hacer En el interior Que ahora ya les dije Que los suspendí Por un mes Hasta el mes que viene Por el tema del rebrote Acá en Uruguay Y en Maldonado Del COVID Pero Seguimos trabajando En el local Con las medidas de seguridad Necesarias De a una De a dos Como sea Más de eso no Porque el local Es chico Y no puedo trabajar Con más cantidad de gente Pero sí Sigo trabajando Sigo trabajando Bueno Les mando Un beso gigante A todas Gracias por estar ahí Y que disfruten El fin de semana Besito grande Chau 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 chau